Hay guerra, hay guerra, sol, sol, pase Dicen, que no tiene nada bueno, dicen que la letra no es tuya Dicen que dos, tres calles mas abajo al que tu le pagas Y es el que te ayuda, dicen que quieres ser como yo Dicen que la imprudencia es una Y ese que es tiempo de pararle El caballito a los que me llaman basura Y gente, esto, como el de la justreosa Oye, Tito Tito Que el bucio se pone Esto es para que se incomode Y luego su cara asome Tigrinoba Niño que se asombra cuando canto Y era tiempo de abrir el acto Y ya luego hace el hombre exacto Allá en rubio Sigo creando original Un nuevo estilo Pues si tú lo intentas copiar Tira Ok, marrugio Voy subiendo Y ellos van bajando Voy Y ellos van bajando Pero gorillo Nos viven como Nosotros vivimos más alto Nosotros vivimos más alto Dilo, dilo, dilo Ahora yo pienso Solo es mi comienzo Bájate y con la puerta de acá Se comenta elástico No, no No hay que apagá Pero no tengo la presión Solo hay que hable Pues va a ganar el precio Se conoce el loco Aquí es cierto Que la produce Dame si traduce Dame la llave Si se apaga ya la luce Comienza el pibole Y si no se luce Todo el que hable Permite que no te abuse Tenga mi carillo Dame si traduce Cuando estás con mi hermano Me hagas que la use Ok Dice Que no se atras Pues llegamos ¡Stock DJ! Para, 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 para Páralo Dice Que estos linditos son maleantes Porque Rubio y Joey Quieren guillarse Que no tiran más bajo a mí Solo porque el G-Black le canto el reggae music Tienen los cuadros que dicen la Yelmo Yopani M-T-Yo, DJ Joey o G-Black El Dandy Que le canto en la raza Un supuesto G-Black que otra vez está en la casa Si de pronto sientes que tu gente fracasa Puede que tu gente creía que lo hace a melaza Y mientras te lo digo En esta T-D bajo el cielo no tengo amigo Y pongo a Dios que amático te sigo Que Franky Boy y Playero Mamame en el bosque Y en la problema de esa Un valladón de Dios con aire de grandeza Para ser sincero te abro Cuando te metas tu pie yo te quiero ver en la cabeza Y llegar en la esquina Te busca la fecha y el esfuerzo te liquida Si quieres hacerlo tú eres suicida Y después no digas que hoy llegas de solo mentiras Y yo tengo que hablar Si cometas un pecado Dios me va a perdonar Gente como tú hay que desmascarar Y yo para ser dulce prefiero pecar Pa' los enemigos que lo que hay Para darle un vuelte a todo enemigo Pa' los enemigos que lo que hay Para que Flyboy me me mame el Oski Pa' los enemigos que lo que hay Para darle un vuelte a todo enemigo Pa' los enemigos que lo que hay Pa' que mexicanos me me mame el Oski Pa' los enemigos que lo que hay Para darle un vuelte a todo enemigo Pa' los enemigos que lo que hay Frankie Boy parece un cochino